En el recipiente pondremos 45 mililitros de agua. Con una cucharadita de azúcar. El agua está tibia. Y echaremos la levadura. Lo puedes echar tanto en polvo como fresco. Yo lo haré fresco. En polvo son 7 gramos. Como saben siempre fresco el doble. Y lo disolveré. Mientras hemos puesto a que se eleve, se fermente la levadura. Pondremos en un recipiente 500 gramos de harina de fuerza. De todo, de fuerza. Si no lo tuvieras, pues si no lo encontrases, podías usar también harina de trigo. Pero aquí es harina de fuerza. Echaremos 145 gramos de azúcar. Una cucharadita de sal. Y mezclamos. Revolvemos todo para que se mezcle todo. Ahora lo que haremos será hacer un hoyo en el centro. La receta, como siempre digo, lo tenéis abajo en la cajita de descripción. Echaremos la leche tibia, 140 mililitros de leche tibia. Tres huevos batidos. La masa del zanzón. Echaremos una cucharadita de miel. La ralladura de naranja. Echaremos ahora la levadura que ya ha pasado 10 minutos, que ya ha fermentado. Echaremos una cucharadita de esencia de naranja. Si no encontrases la esencia de naranja, puedes utilizar también zumo. Zumo de la naranja. Y echaré vainilla. Una cucharadita de extracto de vainilla. Y voy a batir primero, antes de echar la mantequilla, que está a temperatura ambiente. Y seguimos amasando. Lo puedes amasar con la mano y también con una batidora de mano. La masa está un poco pegajosa. Le he echado, aparte, bueno, como veis, 130 gramos más de harina de fuerza. Pero poco a poco, porque tiene que estar un poquito más manejable. Cuando vemos que ya se ha desprendido del esto, vamos a ponerlo en la mesada. Me he puesto unos guantes, porque por lo mismo, como veis, todavía es un poco pegajoso. Y con los guantes es un poco más manejable de utilizarlo. Veis que todavía sigue pegajoso, aunque le hemos echado 130 gramos más de harina. Lo que pondremos ahora en la mesada, con la mesa de trabajo, un poco más de harina. Y lo sacaremos del recipiente. Lo trabajaremos, ¿ves? Ahora se puede hacer un poco más manejable. Con los guantes, yo les aconsejo porque se puede manejar. ¿Ven cómo está ahora la masa? A ver si lo podéis ver. Un poco más, es más lisa y más manejable. Pues ahora lo pondremos en un recipiente. ¿Ven cómo está todo liso? Lo pondremos en un recipiente que le he echado previamente aceite. Lo dejaremos a que doble su volumen. Como siempre digo, eso depende de cada lugar donde estéis. Yo ahora mismo aquí en España hace frío. No sé, yo ya le comentaré. A ver, voy a quitarle un poco. Les diré cuánto tiempo ha tardado. Lo dejaré a que doble su volumen. Volvemos. Bueno, como ven, ha doblado su volumen. Y lo que haremos será ponerlo en la mesada para echarle los chocolates en lagrimitas, en gotas. Lo he comprado y voy a utilizarlo. Voy a ponerle un poco de harina. Quitamos el aire. Y lo volcamos. Lo que haremos será estirar la masa. Lo más rectangular posible. Y voy a echar encima el chocolate. Y voy a echar encima el chocolate. Vale, pues ahora lo que haremos será mezclarlo todo, pesarlo y ponerlo en los moldes que tengo para hacerlos el panetón, los mini panetones. Ahora lo que haré será pesarlo para ponerlo en porciones. Vale. Pesa un kilo cien. Bueno, pues lo pondré en estos moldes de maffi. Y si no tenéis, bueno, yo los he hecho. Vamos a ver si se puede sacarlo. Y voy a utilizar también estos moldecitos que son de magdalena. Le he hecho estos capazos de 16 por 16, en papel de cocina. Y lo pondremos. Pesaré unos, para estos moldecitos, unos 80 gramos o 70 gramos. Vale, porque como tiene que duplicar, lo voy cortando y ahora vuelvo. Ya los he puesto, lo dejaré que de nuevo suban su volumen y volvemos. Miren como se ha elevado bastante los panetones pequeños. Pues ahora simplemente lo que haremos será, he batido un huevo, bueno un huevo no, una yema y le he echado leche. Y lo que voy a hacer es pintarlo por encima sin apretarlos ni nada para que no se bajen. Estoy precalentando el horno a 180 grados, calor arriba y abajo. Y simplemente, como digo, voy a pintarlos todos. Con la masa me salió uno más, porque como hice solamente 8 panetones pequeños, pues también lo mismo. Con la cantidad que he hecho, pues me ha salido, te puede salir unos 25 panetones pequeños, depende del tamaño, como he dicho. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora, tengo yo aquí azúcar que le he puesto con agua y azar. Y estos son estos de, lo voy a poner encima. Te puedes poner también o no, o sea si no lo tienes pues no lo pones. Vean, me he puesto ya el horno a 180 grados, calor arriba y abajo. Pues miren, ya lo tenemos. El polvareado con azúcar impalpable por encima. Vean como ha salido, se puede desmoldar. Vean, miren lo bueno que está. Está muy esponjoso. Y como digo siempre, si te ha gustado el vídeo, regálame dedito arriba y compártelo. Y si aún no estás suscrito, ¿qué esperas para suscribirte? El grande, pues aquí lo tenemos. Miren lo que ha salido. La belleza que es este panetone o pan dulce de chispa de chocolate. Nos vemos en el próximo vídeo. Y si aún no estás suscrito, ¿qué esperas para suscribirte? Y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un vídeo. Nos vemos. Miren, vamos. Miren. 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 Gracias por ver el video.